Estamos concentrándonos hoy aquí en la factoría de Getafe junto en los ocho centros que tenemos repartidos en todo nuestro país. Creemos que es una ocasión vital, una crisis como no habíamos tenido antes sin precedentes en el sector aeroespacial, un sector estratégico para la economía, para el empleo y para la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras de este país. La factoría de Getafe de Airbus es un tractor económico para toda la comarca, no sólo por los empleos directos que emplea, sino también por los miles de empleos que dependen de contratas directas, de proveedores y de toda la economía alrededor del sector aeroespacial aquí en el sur. Por lo tanto, hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía y a todos los trabajadores y trabajadoras del sur para que den apoyo a los compañeros de Airbus, porque lo que pase aquí va a tener una repercusión enorme en toda la economía del sur y en el bienestar de toda la gente aquí en el sur de Madrid. Es hora tanto de que el Gobierno español como el Gobierno de la Comunidad de Madrid tengan conciencia del impacto del sector aeronáutico en el Producto Interior Bruto. A nivel del Estado estamos hablando casi de un 1% y en Madrid muchísimo más. Por cada despido que se pueda producir en esta planta, posiblemente nos encontremos entre 3 y 4 despidos fuera de esta planta. ¡Gracias!